SPOILER SPOILER es un término en inglés, que en nuestra lengua suele emplearse para nombrar al texto que anticipa la trama de una película, un libro u otra obra. En este mismo contexto, trataremos del tema conocido como cuarentena Pokémon. Quizás muchos ya se hicieron una idea, y otros se preguntarán de qué hablo. Por eso, primero necesitaremos saber el término de cuarentena, el cual es un aislamiento que por cualquier motivo se impone a una persona. ¿Aún no lo pillas? Pues no hay problema, aquí estoy yo para explicarte. Estamos a menos de 95 días a la salida de Pokémon Soliruna, este es el preciso momento para pensar en lo que nos deparan los próximos meses. Todos sabemos que pronto comenzarán a filtrarse informaciones esenciales de la entrega o probablemente SPOILERS que nos arruinarán las sorpresas del juego. Si estos SPOILERS no nos permiten disfrutar a plenitud el videojuego, sabemos bien que obtener información de este nos cambia la perspectiva en si comprarlo o no, para analizarlo más a fondo. Pero a muchos, como a mí, me gusta descubrir y asombrarme de ciertas cosas en el gameplay y no saber todo lo que pasará. Lo cual creo, personalmente, que le quita toda la gracia al juego. El fin de la cuarentena es aislarse de cualquier tipo de noticia sobre el juego, para descubrir todo lo que queda exclusivamente en el in-game. Mucha gente está esperando la revelación de la segunda etapa de los iniciales, para comenzar con la cuarentena. Desde mi opinión y experiencia personal, optaría por ella. Ya que a la salida de X e Y, antes de tener el cartucho en mis manos, vi ciertos gameplays que me quitaron las expectativas y me SPOILERON, tanto en la historia y en los escenarios. Acabando completamente con el factor sorpresa incluido en el juego. Pero es ahora cuando deberás tomar tu decisión. Es entendible que la gente que no tenga 3DS en el juego, vea gameplays. En eso, obviamente, no me opongo. Pero para quienes lo compren y jueguen, es hora de que tomen una decisión. Las cuarentenas varían dependiendo del tiempo que quieras aislarte. Algunos deciden un mes antes de la salida, otros una semana, otros unos días, o simplemente no ven gameplays hasta terminar su propio juego. Recuerden comentar su opinión sobre este tema, like para más como esto, y suscríbete para no perderte ninguna información de Pokémon Sol y Luna. Nos vemos en la próxima, adiós.